Fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañalejo, gol, ojo yo. Así se divierten nuestros niños, nuestros jóvenes en recorriendo a Siloé en Cuayde, Doña Rubifán y Valencia. Está cubriendo pues estos eventos deportivos, los jóvenes, los adolescentes, los niños, haciendo ejercicios. Hoy sábado 25 de febrero de 23, está recorriendo a Siloé en Cuayde, Doña Rubifán y Valencia. En las cuatro canchas, los jóvenes, los adolescentes, los niños, practican el fútbol, utilizan su tiempo libre. Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube y recorriendo a Siloé en Cuayde, Doña Rubifán y Valencia. Este sábado 25 de febrero de 23. Vamos a enfocar los otros niños, los otros adolescentes, los otros jóvenes en esas otras dos canchas. Acá en la barra de Siloé, volvemos otra vez acá. A la cancha del torneo de Pachito. Tiro de esquina. Fútbol en Siloé, fútbol. Acá en el embalse del río Cañaleo, usted recorriendo a Siloé y Cuayde, Doña Rubifán y Valencia. Con la energía de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Jugando fútbol, entrenando acá en la barra de Siloé, este sábado 25 de febrero de 2023. Se demora un poco, quitan la bola, vuelve otra vez. Los padres de familia emocionados allá haciéndole barra a sus hijos. Se lleva la bola al marco, saca al arquero, otra vez volvemos a recuperar a los blancos. Así se juega fútbol en Siloé. El fútbol de los niños, el fútbol de los adolescentes. Se va recorriendo a Siloé en Cuayde, Doña Rubifán y Valencia. Siloé en Cuayde, Doña Rubifán y Valencia.